¡Suscríbete al canal! Consejero, a partir de las 8 de la mañana del día de hoy comenzaron los cómputos distritales de la elección. Digamos, ¿cuáles son los casos en los que se abriría un paquete electoral para llevar a cabo el corteo de voto por voto? Nosotros tenemos una legislación que prevé distintas situaciones en las cuales se tiene que abrir un paquete. Por ejemplo, si hay alteraciones en un acta, si hay errores evidentes en los números del acta. También si hay un paquete en donde solo hay votos a favor de un partido, las que coloquialmente se conocen como casilla zapato. O si la diferencia entre primero y segundo lugar es menor que el número de votos nulos. Vamos a unos cómputos distritales, por lo tanto, con un alto nivel de recuento. Eso no quiere decir que haya dudas acerca del trabajo que hicieron los ciudadanos el domingo en las casillas. Creo que esto va a reforzar la certidumbre de que tuvimos una elección genuina, libre. Va a ser tardado, eso sí, precisamente por tantas causales de recuento. También corresponde a los consejos distritales donde está un funcionario del INE, que es el vocal de cada distrito, vocal ejecutivo, que es el presidente. Y hay seis consejeros que son ciudadanos de prestigio en sus comunidades, los que participan y tienen voz y voto. Ellos siete son los que definen, toman las decisiones al seno del consejo. Y están los representantes de los partidos políticos, con voz pero sin voto. De tal manera que es posible que ellos vayan acordando, no hacer recuentos que no sean necesarios. Por ejemplo, en el caso de la elección presidencial, pues tenemos una distancia de 30 puntos entre el ganador y el segundo lugar. Sería hasta cierto punto inútil comprobar que eso efectivamente ocurrió, que hay una clara votación a favor del candidato ganador. Donde puede haber un poco más de retraso es en las elecciones que estén más cerradas y que, por ejemplo, se pueda presentar este supuesto donde la diferencia entre el primero y el segundo lugar pueda ser menor que los votos nulos. Ahí habría que recontar también. La ley prevé que en caso de que la diferencia sea menor al 1%, se tenga que hacer un recuento total en el distrito. Por ejemplo, hay algunas elecciones a diputados o a senadores que están un poco más reñidas y eso lo podremos ver a lo largo de las próximas horas. Realmente está empezando un trabajo que es muy largo, muy laborioso. Hay que ser pacientes y muy respetuosos con el trabajo de los consejeros para que terminen los cómputos. Una vez que ellos concluyan los cómputos de las tres elecciones federales, en el caso de los diputados, se entrega ahí en el Consejo Distrital la constancia de mayoría al diputado que resulte con el mayor número de sufragios a su favor. Eso quiere decir que en las próximas horas o días estaremos entregando 300 constancias de mayoría a los diputados por ese principio. Y después del Consejo General, cuando pasen todas las impugnaciones y esté totalmente claro de la votación válida emitida, cuántos votos son para cada partido, haremos la asignación de la representación proporcional, las cinco circunscripciones, para conformar los 200 diputados de representación que se suman a los 300 de mayoría relativa para tener los 500 diputados de la Cámara. Y el domingo de esta semana, el domingo 8 de julio, van a sesionar los consejos locales del INE. Esto quiere decir los consejos a nivel de cada entidad federativa para agregar los resultados y ahí se va a conocer ya oficialmente quién es el ganador de la contienda al Senado. El partido que obtenga el primer lugar tendrá derecho a dos senadores por entidad federativa y el partido que quede en segundo lugar a un senador. Así que de cada entidad federativa hay tres senadores y aparte hay una lista nacional de 32 senadores que será asignada en función de la votación proporcional que tengan los partidos que superen el 3% y eso se hará con posterioridad por parte del Consejo General. La elección presidencial simplemente se suman los resultados y se hace del conocimiento del Tribunal Electoral que es a quien le corresponde por ley la calificación de la elección presidencial. No es que esta elección se esté judicializando y ya pueda dar al tribunal, sino que así está previsto en la Constitución. Y en el caso, consejero, de la elección para presidente de la República ¿existe un aproximado de un porcentaje sobre los paquetes que se abrirán para llevar a cabo el conteo voto por voto? Si nos atenemos a las causales de recuento tenemos una cifra altísima de 73.8%, es decir, se tendrían que estar abriendo tres de cada cuatro paquetes y yo confío en que los propios consejos distritales vayan tomando la decisión de que no es necesario para tampoco incurrir en un desgaste innecesario en esta votación que fue muy clara y en todo caso hacer los recuentos en aquellas votaciones que tengan más sentido como pueden ser las de diputados o senadores en caso de que esté muy reñida esa elección. ¿Ha mejorado después de esta jornada electoral la percepción por parte de los ciudadanos, de su autoridad electoral? Yo tengo la impresión de que sí, nosotros venimos de una historia de amplia desconfianza, de incluso mucha información no verificada información falsa que trataba de infundir más desconfianza incluso a veces temor acerca del procedimiento electoral que si se borraba el marcador del INE, etcétera, etcétera creo que la propia experiencia del domingo nos va a ayudar a poder ir desmontando esta pues muy hacendrada, muy remarcada desconfianza en nuestra vida pública. ¿Y cuál es el principal reto para concluir, consejero, del Instituto Nacional Electoral y de los institutos locales electorales para las siguientes jornadas? Bueno, yo creo que debemos de hacer un esfuerzo para disminuir la sobre reglamentación aunque eso también estará en manos de los poderes legislativos y pues nosotros una vez más entender que nuestra misión fundamental es permitir que sea por la vía pacífica, por la vía institucional, por la vía de las elecciones que es lo único que ha inventado la humanidad para renovar el poder sin recurrir a la violencia, al derramamiento de sangre. Nosotros debemos de seguir siendo muy atentos a los principios constitucionales de la función electoral, defender nuestra autonomía, ser imparciales, ser independientes, actuar con legalidad, ser objetivos porque independientemente de cuál es el resultado electoral en democracia lo importante es que las minorías puedan tener el derecho a volverse mayorías. Eso pasó el domingo, pero ese derecho hay que garantizarlo también en el futuro. Aquí no llegamos a una estación terminal de la historia, va a haber elecciones dentro de tres años, dentro de seis y la vida democrática, pues justamente consiste en la renovación pacífica del poder y esa es nuestra tarea, seguirlo garantizando. Consejero Electoral Ciro Murayama, muchas gracias por recibir a Capital Ventil. Gracias a ustedes. Mire usted, una buena noticia. En Tijuana, la Comisión de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Salud a la Comisión de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Salud